en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta incubadora semiautomática de 7 huevos hoy hablamos de esta incubadora semiautomática de 7 huevos primero voy a mostrar cómo me llega la incubadora y todos los accesorios que me trae ya estáis viendo que tengo un biberón para llenarla de agua tengo un pulverizador para pulverizar los huevos los tres últimos días y refrescarlo un poquito también estamos viendo lo que es la bandeja de volteo de nuestros huevos son los siete huecos de los huevos de gallina y también vemos los huequecitos para poder tener huevos de codorniz la tapa que es redonda y si nos fijamos viene señalada con las horas para que para que hagamos el volteo correctamente y no se nos olvide nunca y aquí ya tenemos lo que es la palanca de nuestra incubadora la cual se encaja a través del agujero y así podremos mover la incubadora y voltear nuestro huevo lo primero que vemos que una incubadora pequeñita como es lógico es pequeñita porque es que nada más que para siete huevos estéticamente es bonita no ocupa mucho sitio pero realmente a nosotros lo que nos importa es que sea funcional que funcione la incubadora lo primero que quiero mostraros también del exterior de esta incubadora es por donde se introduce el agua ya sabemos que en toda incubación tiene que haber humedad y en el caso de esta incubadora ya trae el biberón y aquí estamos viendo el agujerito exterior para poder introducir el agua dentro de nuestra incubadora y ahora os muestro cuáles son los carriles por donde va a ir ese agua para que nos dé humedad en la incubadora aquí estamos viendo los carriles y ya os voy a enseñar lo que trae nuestra incubadora viéndolo desde arriba aquí estamos viendo el sensor de temperatura aquí podemos observar el ventilador y por debajo está lo que es la planca calorífica que es la placa que va a dar calor a nuestra incubadora ahora vamos a enchufar nuestra incubadora para poder ver el menú interior de dicha incubadora aquí ya estamos viendo una luz verde una luz que se pondría roja estamos viendo como es lógico el led de la luz que se va moviendo porque está subiendo la temperatura y tenemos el botón de configuración lo podemos llamar el set tenemos el botón del más tenemos el botón del menos para poder configurar nuestra incubadora es muy 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 sencillo lo único que tenemos que hacer es darle al set y subir o bajar la temperatura no tiene más ciencia esperamos un poquito deja de parpadear nuestro nuestro indicador led se marca como 8 888 y se queda guardada la temperatura directamente tengo que decir una cosa de esta incubadora que una vez después de estudiarme lo que son las instrucciones que te vienen en otro idioma las tengo que traducir las tengo que estudiar me doy cuenta que la configuración del panel interior de esta incubadora es un mixto y porque digo un mixto se ve que hay una versión superior de esta incubadora que el volteo es automático por lo cual este termostato se encarga también de lo que es la función de el volteo automático a los huevos en este caso la versión que yo tengo aquí es la semi automática la que nosotros tenemos que voltear los huevos y por qué os digo esto porque el menú interior de nuestro termostato del que tiene la incubadora es un poco más amplio y quiero explicarlo para que luego no haya dudas de esta incubadora trae más menos no la he explicado lo voy a explicar pero no tiene funcionabilidad en esta incubadora si dejamos el botón del set pulsado veremos subiendo y bajando las flechas que aparece P0, P1, F1 y F2 y os voy a explicar a modo rápido que significa cada uno el P0 es lo mismo es la temperatura que nosotros queremos poner nuestra incubadora el P1 sería los días de incubación que llevan transcurrido en la incubadora así que es verdad que tiene un reloj vale y te va indicando automáticamente en qué día está la incubación obviamente tú puedes subir y bajar esos días pues por no sé porque te pueda apetecer vale si nos fijamos el F1 sería los minutos que van a transcurrir para que se active el volteo y el F2 sería los segundos que tarda en dar el volteo nuestra incubadora vuelvo a repetir tanto el F1 como el F2 no nos sirve absolutamente para nada a nosotros el P0 sería lo mismo que si pulsamos y subimos y bajamos la temperatura de nuestra incubadora y el P1 sería los días de incubación explicado esto la incubadora no tiene mucha más ciencia el menú interior es súper sencillo y el volteo ya estáis viendo que es totalmente manual se dice que es semi automático porque tú no tienes que abrir la incubadora para nada deciros que la luz verde LED solamente se enciende mientras que está calentando nuestra incubadora en el momento que llega la temperatura que nosotros la tenemos establecida la luz se apaga vale y aquí vais a verlo perfectamente en el momento que llega a 38 grados que la temperatura que yo la he configurado la luz se apaga deciros también que la luz roja LED solamente se va a encender si la incubadora tuviera cualquier tipo de fallo en su funcionamiento es decir en el momento que vosotros veáis la luz roja encendida es decir peligro algo no está funcionando bien en la incubadora pues chicos ya hemos hablado de esta incubadora semi automática de 7 huevos lo único que nos queda ya por delante es poder probarla vamos a probarla en un siguiente vídeo vamos a ver cómo funciona y vamos a ver los resultados que nos ofrece para saber si nos sale a renta pillar este tipo de incubadora o no pillarla para que no os perdáis el vídeo lo único que tenéis que hacer chicos es suscribiros a mi perfil y activar la campanita para cuando yo suba ese vídeo u otros vídeos os salte una notificación y así podáis ver todos los vídeos de jj farmer para yo saber que el vídeo os ha gustado regalarme un like en el cajón de descripción te dejo un enlace para que puedas ir a comprar esta incubadora recuerda que cuando pinches en el enlace te va a saltar publicidad lo único que tienes que hacer es darle al botón de saltar publicidad también te dejo el enlace directo a todas mis redes sociales por si queréis seguir el día a día de jj farmer recordar los chicos también que aparece el enlace de mi paypal por si queréis hacer algún tipo de donación a mi canal para yo poder seguir investigando sobre incubadora y poder traeros estos tutoriales que muchas veces me estáis pidiendo por mensajes directos y hablando de mensajes directos como podéis hablar conmigo personalmente en ese enlace que aparece en todas mis redes sociales hay un grupo de telegram en el que podéis uniros y hablar conmigo y con otras personas interesadas en esta afición tan bonita que es incubar y la avicultura pues poquito más chicos que nos vemos en siguientes vídeos muchas gracias y un saludo